Otro que queda como un verdadero pendejo es el expresidente de México. Imagínense, qué triste es decir eso, ¿eh? El expresidente de México, Vicente Fox, pues con antes de sus tonterías, ¿no? Muy al estilo sketch de programa cómico de Televisa o de TV Azteca, ¿no? Ahora, Vicente Fox denunció que le hackearon su WhatsApp y obviamente sí fue apoyado por los mismos de siempre, por el saco de Puz, Javier Lozano, o por la sobrina de Calderón, Marina Gómez del Campo y etcétera. Pero la respuesta que obtuvo, pues fue más bien de burla en las redes sociales. La gente se burló de él en las redes sociales de que lo hayan hackeado en el WhatsApp, ¿no? Dice Fox que le hackearon su cuenta y que andan pidiendo dinero en su nombre. Pues yo no sé si es un hackeo. La verdad, si me pregunta a mí, ¿no? Si tenemos un Vicente Fox que se renta para cantar las mañanitas y que cobra por cantar mañanitas, no sé si a mí me llegara un mensaje a mi WhatsApp del teléfono de Vicente Fox pidiéndome dinero y le diría ¡Ay, no la chingue, loquito! Me la creería, pues, ¿no? Me la creería. O sea, ya me imagino, ¿no? Le llega a alguien a persona un mensaje del WhatsApp de Vicente Fox pidiendo dinero. Pero, ¿qué le responde el interlocutor? ¡Órale, Fox! Te mando lana, pero mándame unas mañanitas, ¿no? Obviamente, es la guasa hoy del momento. En las redes sociales, las burlas a Vicente Fox por sus cosas, ¿no? Porque, pues, de hecho, hay un usuario que se llama Juan Cruz y le dice Me llegó un mensaje que vas a rifar el ranchito, el rancho y la Martita, es verdad, ¿no? Le ponen ahí, imagínese, ¿no? Y, pues, bueno, hay tantos que le responden al expresidente de México quien esperaba ser apoyado por la gente, ¿no? ¿A quién apoya a Fox en estos días? Por favor. Y, mire, perdón que sea con tanta nota, pero...